Hola, aquí estoy con un nuevo vídeo, otro tipo de tutorial que quería explicar esta vez cómo hacer bases. Y esta vez voy a explicar cómo hacer bases que sean como rocosas, que parezcan que hay rocas en la base. Aquí podemos ver un ejemplo donde el héroe está encima de una roca, pero esto en realidad no pesa nada, es corteza como esta. Aquí tenemos otro ejemplo de otro héroe que está en una zona desértica con algunas plantas. Y finalmente tenemos aquí otro adjudicator que está encima de una roca también con parte desértica. Lo que voy a hacer ahora es preparar la base para estas balistas y os voy a enseñar cómo las voy a preparar y qué materiales voy a usar. Materiales que yo creo que son sencillos, fáciles y baratos. Para hacer las rocas se pueden usar piedras de verdad y la otra opción es usar recortes de madera o de corteza. Prefiero la corteza porque tiene mucha mejor textura y prefiero esto sobre, me gusta más esto que el corcho. Ya creo que esto tiene mejor textura y cuando hagamos el pincel seco vamos a conseguir un final, un acabado como este de aquí. Esto aquí después lo explicaré. Esto va a ir en dos partes, en la primera parte voy a montar, voy a hacer el montaje de la peana y en la segunda parte que vendrá más tarde, cuando ya tenga las rocas pintadas, voy a hacer el pintado de la peana. Vais a ver cómo es el pintado total de la peana, ¿vale? Pero tengo que dejar que se seque y tal. Y preferiría hacer primero la primera parte que es como hacer el montaje de la peana y la última parte que es como hacer el pintado, la segunda parte. Esta balista se puede quitar de aquí si queremos, pero voy a hacer la peana con la balista aquí montada porque quiero dejar los agujeros que no se me queden tapados por cómo lo voy a hacer. Más materiales que voy a usar. Voy a usar arena decorativa. Esa arena decorativa que podéis encontrar en las casas de decoración. Es esta que se pone, como podéis ver en la foto, dentro de tiestos. Me gusta porque tiene granos de diferente tamaño. Esta está bastante tamizada y hace bastante polvo, o sea que tenéis que vigilarla. Voy a poner, lo que voy a hacer, como vienen este tipo de botellas, lo que hago es me cojo una especie de bol y voy a poner un poco de esta arena aquí. ¿Vale? No hace falta poner mucha. Y este es el aspecto que tiene la arena. ¿Vale? Puedes tener diferentes tamaños y diferentes tamaños de que me gustan. Este está bien. La otra cosa que puedes usar es arena de playa. Esta está hecha, esta aquí por ejemplo está hecha con arena de playa directamente. Arena de playa que era una playa que tenía una arena un poco gruesa. Así podemos conseguir, para mí lo que me gusta es que sea arena que tenga diferente tamaño de grano. Bueno, y después la otra cosa que voy a usar para este tutorial es este producto que es como una especie de yeso que se usa para poner... ¿Cómo se dice esto? No me va a salir ahora la palabra en castellano. Es para poner... Dejadme un momento... Una cola especial para molduras de poliestireno expandido que se usa para decoración de casas. También bastante económico y aquí tengo, como podéis ver, un buen tarro para rato. ¿Vale? Si lo abro, veréis que tiene una textura más... es muy viscosa. Es más como una masilla. Lo que vamos a hacer es... vamos a coger una espátula... Vamos a coger una espátula y vamos a expandir... bueno, podemos aprovechar esta que tenemos aquí... Y vamos a ponerlo en la base por la peana. La vamos a expandir esta por la peana. Y por eso me gusta hacerlo con esto puesto, porque si... Puedes saber dónde... Puedes hacerlo... Si no tiene un agujero, si queréis, podéis apoyarla directamente. Puedes quitar la figura y apoyarla después directamente sobre... Sobre esta plasta. Pero me gusta más que se apoye sobre la peana y por eso lo voy a hacer de esta manera en este caso. ¿Vale? El único problema que podéis encontrar con este tipo de cola... Es que... Si la hacéis muy gruesa se puede romper... Si la hacéis que tenga que soportar peso. Así que no la recomiendo para figuras de metal. La recomiendo básicamente si hacéis figuras de plástico o de resina que tengan poco peso. Y vamos a ir aplicando esto en la peana. ¿Ok? Entonces, lo voy a aplicar y vuelvo cuando esté aplicado. Bueno, una vez ya tenemos aplicado esto... Lo que vamos a hacer es coger lo que queríamos usar como piedras o como rocas. Y las vamos a colocar donde nosotros queramos. ¿Vale? Primero empezamos con las rocas más grandes. Por ejemplo, podemos colocar... Este aquí va a molestar para pintar. Después para pintar podemos siempre quitarlo. Esto es una cola, así que... Aunque ahora parece que no lo va a pegar... Va a quedar pegado ya directamente. Y no hace falta que hagamos más trabajo. Aquí al final estoy pensando que no voy a colocar todas las rocas. Y voy a hacer un poquito así. Después colocaremos plantas. En estas peanas más pequeñas... Pues podemos colocar, por ejemplo... Una roca aquí. Ya es suficiente. ¿Vale? Podemos colocar, por ejemplo... En este... Esta más plana delante. Esta es muy grande. La dejaremos para otra ocasión. Vamos a colocar otra aquí detrás. ¿Vale? Esto es para simular que está en una zona rocosa. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Escogemos el bol donde hemos puesto la arena. Y vamos a... A espolvorear la arena por encima. ¿Ok? Entonces va a ensuciar todo. Idealmente, esto lo quieres hacer... Aquí es un fallo. Quieres hacerlo antes de imprimar. Y... Sacudimos para que se caiga el exceso. Y aquí tenemos... Como queda la arena ya puesta. Y todo puesto en su sitio. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer esto. Que es sumergirla... En la arena. O enterrarla en la arena. Mejor dicho. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Y... Sacudimos. Y vemos que no queda en ningún sitio. ¿Vale? Y vamos a hacer el último. Las plantas que pongo a veces. Ahora os enseñaré cuáles son. Estas se ponen una vez ya está la figura completamente terminada. O sea, la... Para mí la base tiene dos momentos importantes. Una es... El... 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 El estado inicial. Cuando tú preparas la base. Y ya empiezas a... A poner la arena ahí. Eso se hace al principio. Y... Cuando ya has acabado la figura. Haces... Los últimos detalles... De la base. Como son... Las plantas. Y otros detalles que quieras llegar a poner. Si quieres poner algún esqueleto. O algún muerto. Lo pones aquí. En este momento. Porque lo vamos a pintar esto. ¿Vale? Pero las plantas que no se pintan normalmente. O yo no las pinto. Se pueden dejar para el final. ¿Vale? Y aquí tendríamos ya hechas... Bases. Simplemente muy sencillas. ¿Vale? Os voy a enseñar otros ejemplos que tengo preparados. ¿Vale? Que tenéis por ejemplo. Un... 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 Liberator. Que tenía otra base también hecho con piedras. Eh... Puedes usar piedras de diferentes tamaños. Y diferentes... Eh... Ves por ejemplo. Otra base bastante parecida. ¿Ok? Antes de pintarlas. Así que como podéis ver. Es un método. No muy complicado. Bastante rápido. Y quedan bases bastantes. Bastante bastante interesantes. Si queréis saber como se pintan las rocas. Tengo un tutorial de como pintar las rocas. Es muy sencillo. Y simplemente es aplicar técnicas de pincel seco una sobre la otra. Y después si queréis saber que plantas uso. Uso... En este caso dos tipos de plantas. Estas son de Army Painter. ¿Vale? Y ya vienen así. En... En el blister. Eh... Agropadas como si fueran arbustos. Pero la que realmente me ha gustado. Y la que uso la más de todas. Como podéis ver. Ya está bastante gastada. Es esta. De Citadel. ¿Vale? Eh... Estas se venden en diferentes marcas. Y podéis encontrarlas. Que vienen así como... Se llaman en inglés. Turfs. ¿Vale? Son agrupaciones ya de césped. Y bueno. Y esto es todo lo que quería hacer esta semana. Un tutorial muy rápido. Sobre como hacer bases. Y espero que os haya gustado. Así que dadle un like si os ha gustado. Dejad en los comentarios abajo. Que os parecen este tipo de bases. Dejad en el comentario que tipo de bases a vosotros os gusta hacer más. Y... Esto es todo por ahora. Muchas gracias por vuestra visita. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!